La locura no advierte, que se alimenta la muerte, que no quiera la vida. La locura no advierte, que se alimenta la muerte, que no quiera la vida. La locura no advierte, que no quiera la vida. Las grandezas del mundo son las sombras de la vida. Y el síndrome, soy yo, la sin rival, que los dones de la vida por los vicios y por lo el día, no me parece de manera lo que creí que pases triunfada, vas a hallar la victoria y veo, la firma, la dignidad y la verdad, la gracia, la justicia que te me parece nuevo y Dios, Adelino, es mi amor, es mi amor. ¡Mamá! 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 ¡Mamá mía! Déjame en paz, un matrimonio, que la carne y la miséa me protienza por fin. ¡Se será mi amor! ¡Se será mi amor! Ya lo ves, por las plenarias de amigüez me voy al fin del mundo, a la vida que nos guía, a la vida que nos guía. ¡Mamá! ¡Mamá! Este drama, inspirado en un tema ya viejo, no pretende ofreceros ni lección ni consejo. Nosotros reconocemos que la humana existencia es un poder de la gente de la vida de la esperanza. ¡Mamá!ается un mundo para tristes amigües, con una cara que in ¡里ación! ¡Empeñe en la espina! ¡Es que os estábamos! El amor es la luz de la luz en el cielo, un bello signo de oro que conquista la zona. Y los rubios cabellos de la aurora que luego morirá entre sus brazos como un necho de cuerpo. ¿Por qué tal es la luz? ¿Por qué tal es la muerte? La una en sombra se acaba, la otra luz se convierte. ¿Por qué tal es la vida? Mariposa y gusano. Punto y círculo en el cielo. Nos lo dice Salomón, nada hay nuevo. Cada brote del árbol es tan solo un renuevo. Los poetas ansiosos de hallar otros caminos, en sus vasos sin forma servirán agrios vinos. Sus metáforas rotas de facetas brillantes, las describe Petronio como vidrios pulsantes. Loco afán de ir en busca del color y el sonido que no se halla en el prisma ni conoce el oído. ¿Dónde hallar los matices que la luz no recuerde? Nada, nada se crea. Nada, nada se pierde. Todo cambia tan solo y en eterno girar, lo que ayer fue perfume, hoy es dulce cantar. Con un rayo de luna se escribió una sonata, y una gota de agua se volvió serenata. Pero si el maritán de sus besos, no es dulce cantar, y por qué no es dulce cantar, y por qué no es dulce cantar, y por qué no es dulce cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!